El día de ayer Milley le dijo de todo menos lindo a la demócrata, Patricia Boomrich. Le voló la peluca a Eduardo Feynman, no con una boma, pero le voló la peluca. También lo dijo con Jory Viale y también con el Pela Trevuc, dijo que Patricia Boomrich no tenía las manos muy limpias, que sepamos nosotros, ¿no? Es lo que hay muchachos. Y por la pauta, los periodistas son capaces de hacer la vista gorda con algunos temas, como por ejemplo si de chica tirabas chasquibum a gente que pensaba distinto a vos, ¿no? Eso no se menciona, pero si levantas la voz en vivo en un programa en donde te meten en sobrados para pincharte, sos antidemocrático, ¿no? Les recuerdo que Javier de chico era llamado Javier, ¿no? Y no se escondía bajo la máscara de Caro Serrano para vayas a ver uno qué hacer, ¿no? El peluca ayer dijo que tiraba chasquibum de chica y después les digo cómo terminó la cosa, mirá. ...junto con otros colegas de este canal. Y hoy Javier Milei, que estuvo aquí con Jonathan Viale, volvió sobre algo que él viene repitiendo desde hace tiempo, respecto del pasado de Patricia Bullrich. Dijo que era una mujer que había elegido el camino de la violencia, de las armas, que ponía bombas, que integró montoneros de esta manera. El propio gobierno de Macri hizo acuerdos con el gobierno, con Massa, por ejemplo, al inicio de la gestión. No solo eso, digamos, si tanto les gusta tener gorilismo en sangre, les recuerdo que la señora Bullrich era de la juventud peronista, era montonera, o sea, era una terrorista, es decir, estaba en una organización criminal que mataba gente, secuestraba gente, extorsionaba gente y ponía bombas. Dale, digamos, mirá qué candidata tenés. Bueno, ¿tenés gente de Massa entonces o no? No. Bueno, esto que dice mi ley lo repite desde hace algún tiempo, por eso Patricia Bullrich salió a contestarle, y lo hizo, bueno, poniendo el foco en el tema de la violencia, diciendo que ella ya había superado esa etapa. Yo tengo un pasado en la juventud peronista, siempre lo asumí, siempre dije que me parecía que había que superar y ser crítico de la violencia como forma de acción política y yo superé la violencia como forma de acción política. Hace muchísimos años, muy joven. Ahora, que esto me lo diga alguien que practica la violencia como forma de acción política, hoy me parece que vale más mi aprendizaje que aquel que lo hace a los 55 años. Bueno, y después, lo que dijo Patricia en relación con esta acusación directa que le hace permanentemente Javier Milei, recordó algo que Milei también dice respecto de sus opositores políticos, ¿no? Haciendo referencia a que los aplastaría como una cucaracha. Les cuento, la candidata presidenta de Jutos por el Cambio apuntó contra su competidor de la Libertad Avanza por sus críticas a su pasado político. Al que piensa distinto le dice que es una cucaracha, aseguró. Tengo un pasado en la juventud peronista, siempre lo asumí, siempre dije que me dijeron que me parecía que había que superar eso y ser crítico de la violencia como forma de acción política. Yo superé la violencia como forma de acción política hace muchísimos años, muy joven. Que eso me lo diga alguien que hoy practica violencia como forma de acción política, punto, punto, punto. Me parece que vale más mi aprendizaje de aquel que lo hace a los 50 y pico de años. Bueno, muchachos, es una joda total. Y después se largan a llorar con Milei porque de chico le afanó un alfajor a un compañero, ¿no? Onda sigue la situación, ¿no? Porque el que le hizo el libro a Milei, no, a Milei le decían loco al chico, ¿no? No lo voten, ¿no? No, dejate joder. Después también lo repitió con el pelatrebug y se hizo cacón al pela, mirá. Y tienen que ir a buscar cosas que... Entonces, digo, ¿quién determina cuánto tiempo se vuelve atrás? Porque entonces, si vamos a volver el tiempo atrás, vamos a ir a los 70, cuando ella era montonera, ¿sí? Era una peronista de izquierda montonera, es decir, una agrupación que extorsionaba a gente, secuestraba a gente, ponía bombas y mataba a gente. Ella se arrepintió de eso. Yo le pregunté... Ah, bueno, está bien. Ah, pero vale el arrepentimiento de ella. Es decir, entonces, sucede que alguien que mató gente, que puso bombas, que extorsionó, secuestró, ah, bueno, ahora pide perdón y ya está. ¡Qué diversión, muchachos! El cine no para y no para. Diversión. O sea, digamos, parece que mi ley tiene unos modos muy sinceros y es de los pocos que puede hablar así sin ser cancelado y el pelatrebug quedó ahí mandibuleando, sigamos. Y ahora ahí sucede que un tipo, porque de repente, hace cinco años se echó una puteada, lo tenés que acribillar. Dale, basta, basta de la doble moral. ¿Sabés qué? Te puede gustar o no mis modos. Es verdad. Mis modos te pueden gustar o no. Pero yo no le robé a nadie. Yo no extorsioné a nadie. Yo no maté a nadie. Yo nunca puse una bomba. Nunca viví de la política. Ella tiene las manos manchadas de sangre. Entonces, dejémonos de joder con la doble vara. Bullrich tiene las manos manchadas de sangre. ¡Y obvio! El Pela no puede entender cómo puede ser tan basado este chabón y sea presidente. Yo tampoco lo puedo creer, ¿no? También en esta semana el Pela le dijo a Caro Serrano que tiraba chasquibum de chica, ¿no? O sea, digamos, una versión bastante cafeinada de lo que dijo el peluca recién y el chabón le pareció demasiado, ¿no? Bueno, con lo que leí anteriormente me parece que no niega que hacía cosas de chica media rara, ¿no? Caro Serrano. Y dice que Millet es un violento. Claro, se ve que ser un joven idealista que tira, ya saben que ustedes, es... Es bueno, ¿no? Comparado con alguien que grita en un estudio de televisión y decir cosas picantes. Me parece que no tiene demasiado sentido, pero bueno. Y si ella no tiraba chasquibum, ponle que formaba parte de una organización que sí lo hacía. Y también, para subir en esa organización tenías que afanarle un fierro a un policía. Y si lo boleteabas, mucho mejor, ¿no? Subías de rango. No hay punto de comparación. Esta mujer ya habrá sido global elite, más o menos, ¿no? Del counter. Obviamente de la parte terror, ahora ha cambiado de bando, ¿no? Por ejemplo, no sé, nosotros nos vamos a robar a gran escala un banco. Hay gente de inteligencia, uno que está en el auto para escapar, otro que comete el delito, otro que apunta a la gente y todo eso. No son todos responsables. No es solo el que apunta con el arma, el que tiran a ya saben qué. Así que bueno, Bullrich formó parte de eso. No lo niega encima, cada vez cayendo más. ¡Gracias!